A continuación, te contamos las características, hábitat y alimentación de la paloma. Lo primero es saber qué son las palomas. Pues bien, debes saber que la paloma es un ave que forma parte de la familia de las columbiadae. A juzgar por las apariencias, parece un animal bastante insignificante, no muy bonito, más bien tímido e incapaz de cantar. Todo lo que sabe hacer, se diría, es revolotear por las plazas y calles de nuestras ciudades. Pero el palomo, en ciertos aspectos, es un ave muy interesante, y asimismo interesantes son sus relaciones con el hombre a través de la historia. La paloma era tenida en gran consideración por los egipcios, los griegos y los romanos, que la utilizaban, entre otras cosas, en las ceremonias religiosas. Son admiradas por unos y odiadas por otros, que incluso las llaman las ratas del aire. Sí que es cierto que pueden ser portadoras de algunas enfermedades y que hay personas que padecen colombofobia, que sienten pánico a las palomas. Veamos las características de la paloma. Aunque el plumaje de las palomas no es especialmente atractivo, poseen un cuerpo de forma muy bella. De la anatomía de la paloma destaca, la cabeza es pequeña y graciosa, el cuello es corto, el pecho es hinchado y musculoso, las alas son largas y fuertes, sus plumas, bien adheridas a su cuerpo, contribuyen a que éste tenga una forma aerodinámica. Con tales características, la paloma no podía dejar de ser una excelente voladora. Es veloz y resistente, y se halla dotada de un agudo sentido de la orientación. Se han observado casos de palomas que han alcanzado una velocidad de 140 km por hora. Hay una especie, llamada paloma mensajera, que es capaz de volar sin interrupción hasta un máximo de 15 horas, cubriendo un recorrido variable entre 700 y 1500 km diarios. Lo que significa, que una paloma mensajera especialmente dotada puede ir de París a Madrid en un solo día, a unos 100 km por hora sin equivocarse de rumbo. Cabe destacar la peculiar forma de caminar de las palomas. Lo hacen moviendo su cabeza y cuello de atrás hacia adelante constantemente. Veamos qué comen las palomas. Las palomas son animales que se pueden alimentar con diferentes tipos de granos, tales como el maíz, el sorgo, el trigo, el daari, el arroz, la avena, la cebada, el abón, el guisante, la beza, la lenteja, la algarroba, el lino, las habas, el cáñamo, el girasol o la colza. Se llama mistura a la mezcla de todos estos granos, y se puede adquirir en las tiendas o comercios dedicados a los animales o las mascotas. Los granos les proporcionan las grasas, hidratos de carbono y las proteínas que necesitan. Por norma general, suelen consumir aproximadamente unos 35 gramos de mistura al día. Pero estando en época de reproducción o cría pueden comer más cantidad. Las palomas, prefieren comer grano, son granívoras, pero también se pueden alimentar de frutas y algunas verduras, como la zanahoria o lechuga. Se debe tener la precaución de darle este tipo de comida en trocitos muy pequeños y solo una vez a la semana. Si hablamos de la alimentación de las palomas que viven en libertad, naturalmente la su dieta varía en función la zona en la que habiten. Si lo hacen en las ciudades o urbes, se suelen alimentar con restos de comida que encuentran, ya que es muy complicado que puedan tener acceso a granos de cereales. Veamos dónde viven las palomas. Estas aves, con el tiempo, han conseguido adaptarse a distintos tipos de climas, su hábitat es muy variado. Por este motivo, se pueden encontrar prácticamente en todos los países del mundo. Básicamente, el lugar donde viven los palomos pueden ser tres, la ciudad, el campo y como mascota o cría. Se cree que la raza original es la paloma de roca. Pero debido a los numerosísimos cruces que se han realizado a lo largo del tiempo, ya no quedan especímenes puros de la especie original. Las palomas domésticas o las que puedes ver en cualquier parque de tu ciudad o pueblo, provienen de esta primera raza que hemos comentado. A estas aves, les resulta más sencillo vivir en la ciudad, ya que es mucho más fácil poder conseguir alimento. Como hemos comentado, se adaptan y pueden alimentarse prácticamente de cualquier cosa. En algunos lugares, por este y otros motivos se les llama despectivamente las ratas del aire. Las que viven en el campo, llanuras, praderas, bosques o bajo monte, lo tienen algo más difícil, ya que la dieta se reduce a frutas, algunas hierbas, semillas y granos. Por ese motivo la población en los núcleos urbanos aumenta rápidamente. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.